Bueno, siempre analizamos los looks, tus looks. ¡Ah, claro que siempre! ¡Tipiándete cuando te dicen! ¡Sí! Gracias por los retweets. Gracias por la buena onda también, que se puede retirar. Bueno, qué bueno. Bueno, y te quería preguntar acerca... Siempre analizamos tus looks y a veces las chicas dicen ¡Ay, está muy tapada! ¡Está muy seria! ¡Para su edad! Respecto a lo que venías contando recién, que bueno, te gusta el estilo de Cher porque es fina, porque es sofisticada y bueno, creo que se asemeja mucho a tu estilo, así que buenísimo. ¿Qué tenés para decir respecto a eso? Porque bueno, hay otras cantantes, otras chicas de tu edad que se esfuerzan por mostrar el escote más escotado, el short más corto, la cosera más ajustada y por ahí vos vas por otro lado y está muy bueno eso. ¿Qué tenés para contar respecto a eso? No hay nada muy profundo, ¿eh? Yo me pongo lo que me pongo porque me gusta y porque me siento cómoda. Quizás hay chicas que se encuentran mejor y se sienten más cómodas poniéndose en el escote o en la molleta corta o lo que sea, a mí me parece buenísimo, pero por la moda y vestirse, creo que parte más desde uno, algo súper interno. Yo me pongo lo que me pongo porque me gusta y porque yo me siento cómoda, sí. De repente hay veces que me gusta ponerme cositas cortas o lo que sea porque también me gusta, me gusta variar. No estoy todo el tiempo tapada, súper tapada, tengo 19 años, o sea, pero... Ya, me la pasa. El pulpo es protagonista en los fotos que se va a escuchar. Y me gusta jugar, pero no me gusta el tema ese de ser como muy provocativa, quizás a la hora de vestirme, porque no me encuentro así. Y por ahí está bueno también que la noticia vaya por otro lado y no por mirar el escote que se puso Disney. Digo, no siempre, por lo menos, ¿no? Porque a mí me gusta verme así y también, por lo que vos decís, quizás por la mirada de la gente también, lo que digan de mí. ¿Te digan eso o te digan otra cosa? Me parece muy bien, gracias. Gracias.